Dime cómo voy a enamorarme otra vez Y en qué lugar voy a dejar mis sueños Si en el detalle más pequeño estás aunque no estés Dime cómo puedo lanzarte al olvido Y hasta escuchar una canción sin recordarte Y repetir en otro amor lo que vivimos Dime cómo puedo hacer para olvidarte Dime cómo puedo ser como tú eres Y envolverme en la locura de otro amor No me basta con saber que no me quieres Y jurarme que tu amor se me olvidó Dime cómo puedo cerrarme tu herida Dime cómo puedo mentirle al dolor Dime cómo me arrancaste de tu vida Tú que juegas sin piedad con el amor Dime cómo se puede vivir sin amor Y renunciar a realizar los sueños A veces pienso que me empeño Que nunca aprenderé Dime cómo reconciliarme conmigo Y convencer al corazón para no amarte Quiero aprender a no querer también contigo Te suplico que me enseñes a olvidarte Dime cómo puedo hacer para olvidarte Dime cómo puedo ser como tú eres ¿Cómo puedo mentirle al dolor? Dime cómo me arrancaste de tu vida Tú que juegas sin piedad con el amor Dime cómo puedo cerrarme tu herida Dime cómo puedo mentirle al dolor Dime cómo me arrancaste de tu vida Tú que juegas sin piedad con el amor